La educación de excelencia en los sectores populares es nuestro compromiso, sea la de gestión pública o la de gestión privada. Y los vamos a acompañar. Con honestidad y coraje, Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 501C, Unidad Porteña. Bueno, primero, gracias por la invitación. Tenemos dos modelos en pugna bien definidos, que tienen que ver con aquellos que ponemos al hombre como centro del esquema decisional, y aquellos que no ponen al hombre como centro del esquema decisional. Miren, y después vamos a ir desgranando. Bueno, en la crisis del 2007-2008, que impactó en el 2009, fue una crisis corta en el núcleo duro del capitalismo, que fue en Estados Unidos, pero que puso en cuestión un tema central, porque tenía que ver con los diagnósticos que había alrededor de esa crisis. y por eso el tema central. Y que no era, con los dos internacionalismos, uno que tenía una existencia efectiva en el mundo, a partir del consenso de Washington, con sus dos rectores ordenadores, que era la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, y el otro que había quedado plasmado en el mundo de las ideas, pero que tenía cierto predicamento, que es la visión marxista del funcionamiento del sistema. No tiene existencia real, pero en el mundo de las ideas, caído en el mundo de Berlín, está claro que prácticamente no quedan terminales en el mundo que alieran a un espacio de planificación centralizada. Ni siquiera los que pensamos que pueden adherir, nosotros casi transitamos por todas las revoluciones exitosas y la verdad que el consenso de Washington como estructura ordenadora del pensamiento había impactado en todas las estructuras decisionales de esa sociedad, incluido en los presidentes y en su gabinete. Hablo Angola, hablo Vendana, hablo Argelia, hablo... En la crisis del 2007-2008, la visión que había, en eso se hablaba del riesgo moral, era que los banqueros, que aparentemente era la primera vez que habían trabajado correctamente y le habían prestado plata a los que efectivamente la necesitan, esto es a los pobres, se habían pasado de raya y le habían prestado a los pobres, pero que a su vez eran negros, con lo cual era un lío bárbaro, porque eran dos vectores muy complicados, pobre y negro. Y los negros pobres, después que los banqueros buenos le habían prestado la plata para comprarse la casa, no empezaron a honrar la cuota de los hipotecas. Y como no honraban la cuota de los hipotecas, colapsó el sistema capital. Esa explicación la dio la CNN y la dio también Telesur. Así que si ustedes buscan, van a encontrar que la misma explicación estaba en dos patrones de pensamiento distinto. Nosotros, que habíamos vivido ya una crisis parecida en el 2001, decíamos, con razón, pero sin que nadie nos escuchara, porque finalmente, qué influencia puede tener la Argentina en el pensamiento económico global en el 2007-2008, decíamos, con razón, que lo que había pasado era lo mismo que había pasado acá en el 2001, que el vector especulativo-rentístico se había impuesto sobre el vector de producción y trabajo, y cuando esto pasa en una economía, se distorsiona todo y se arma un lío barro. La crisis lo que hace es ordenar. El problema es quien la paga, pero la crisis ordena. Es lamentable, pero estamos en la facultad. La crisis ordena. Lo que pasa es que la palabra crisis se utiliza a veces livianamente. Entonces, crisis es crisis. La crisis económica del 2008 ordenó, ¿qué ordenó? Los medios de pago con la economía real, que estaban absolutamente disociados. Cuando los medios de pago se habían disociado de la economía real, hay un influjo del sector especulativo-rentístico que tiene que ver con los medios de pago sobre la economía real. Quiso la crisis, los volvió a igualar, destruyendo valor. ¿Dónde? Acá. Destruyó acá. Por eso, de repente, desaparecían los medios de pago. Y esa riqueza ficticia que se había instalado desapareció. Ahora, cuando hay una crisis financiera, rápidamente, lo que acontece es que la destrucción de valor va más allá de la necesidad de ordenar el sistema. porque tampoco estamos en una economía centralmente planificada. Entonces, los actores, todos al mismo tiempo, empiezan a tomar decisiones que son procíclicas. Si hay un ciclo de crisis, la crisis se profundiza. Serio problema del sistema capitalista. Tiene alguna virtud y tiene algunos temas realmente complejos. Por ejemplo, que se acerba el ciclo. Cuando el ciclo es negativo, va más allá. Pero la destrucción de valor fue mucho más que lo que se necesitaba para igualar las situaciones. En esa destrucción de valor, los gobiernos tuvieron que empezar a tomar decisiones y ver dónde ponían el centro de la realidad. Pongamos el caso de la Argentina y el caso de Estados Unidos. En la Argentina pasamos la crisis. Inventamos los repros, ustedes lo deben conocer, y una serie de cosas más. Pusimos la atención en el trabajador, en el ser humano. Estados Unidos resolvió su situación poniendo el centro en las empresas. Resolvió el tema de General Motors, el tema de Ford, el tema de la Chrysler, el tema... Son dos visiones. Esas dos visiones siguen vigentes y cada uno se ordena en función de su marco normativo. Ahora pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el rol del trabajador en el proceso actual de acumulación de capital? Y para los brasileros, incluidos el PT, esto es una discusión cruda, dura, pero las cosas están para decirle. El que acaba de votar la ley de reforma laboral en Brasil son también diputados del PT que salieron electos de la reelección de Dilma hace algunos años atrás. La ley la manda el presidente brasileño pero la vota del Congreso, la podría haber rechazado. No la rechazó. Algo pasa que diputados del PT son capaces de volver a las relaciones laborales del siglo XIX. La racionalidad económica que subyace a la toma de decisión de los diputados y senadores que aprueban esa ley en el Congreso brasileño es que tiene que haber un esquema de indiferencia en términos matemáticos entre los robots y los seres humanos. Entonces, la plusvalía relativa en este caso se asocia a la tasa de ganancia de un bien de capital llamado robot. Cuando yo asocio la tasa de ganancia que me tiene que dar ese bien de capital con la plusvalía relativa que tiene que ser del mismo quantum no hay ninguna otra alternativa que tengo que aumentar la plusvalía relativa para aumentar la explotación. Para aumentar la plusvalía relativa no tengo otra alternativa que bajar el salario dado el precio que tengo de venta del producto. Para bajar el salario no tengo otra alternativa que generar la reforma laboral que genero. no es un problema de flexibilización laboral es un problema de participación del costo laboral en la unidad del producto vendido. Y este es un tema complejo porque la economía le dio la respuesta a los diputados brasileños y el centro de reflexión no está en el hombre sino los brasileños no hubiesen tomado esa decisión. ahora son así no siempre son así. A mí me tocó estar de ese lado en las universidades cuando venía Fernando Enrique Cardoso dueño del estructuralismo a la conferencia cuando era dueño del estructuralismo con Senso Fultado con Previ estamos hablando de los 70 y venía a explicar que 40% de los pobres de Brasil son un dato. No van a explicar. ¿Para qué escuchar? a un tipo que se mencione que se exprese así lo tenemos que escuchar expert no cualquiera nos vamos a sacar un millón y medio de trabajadores bueno listo el sector público listo hasta nuestros economistas liberales le da escozor expresarse así pero no solo le da escozor se le hace difícil conceptualmente no no hacer eso Fultado es decir que era un dato lo que le pasaba con los pobres en Brasil no se le movió un pelo hay una visión del entendimiento del del recurso trabajador en la generación de de producción de los bienes y servicios que tiene que que precede a lo que lo antecede que es una visión humanista o no de la conformación del sistema económico nosotros tenemos una visión humanista con lo cual con los brasileros en el estado actual de cosas se nos terminó la mitad no hay espacio económico común posible con los brasileros habiendo resuelto esa reforma laboral porque las asimetrías laborales son tal que es imposible pensar que una de las posibles soluciones que es la administración de comercio exterior no se va a hacer también con Brasil por lo tanto si hay administración de comercio exterior no hay más espacio común Brasil no hay más espacio común por lo tanto no hay más Mercosur porque Mercosur no es un espacio político el espacio político el Mercosur en términos de diputados del Mercosur complementa completa ordena el espacio económico si no hay espacio económico no hay palazur posible esto es una tontería no es que el palazur puede imponer un espacio económico las asimetrías laborales son tal que esto impide que haya un proyecto de inversión a ambos lados y complementarios que es para lo que fue pensado esto obviamente nos pone en una reflexión sobre el espacio iberoamericano extremadamente complicado porque si transitamos un poco más hacia el noreste el noroeste nos encontramos con ecuador que era la última junto con bolivia como los últimos senderos de cierto espacio nacional y popular entre comillas pero que resulta que después de x años más de 8 de gobierno de correa no resolvió la autonomía de su política monetaria por fuera de la utilización del dólar como moneda transaccional porque nosotros no lo hemos resuelto el complejo dólar como moneda reserva de valor esto es para atesorar o ahorrar pero como moneda transaccional lo hemos resuelto para los que peinan cana en algún momento ese debate se instaló en la Argentina cuando hablábamos de la dolarización fin del proceso de menos pero no pasó no dio no salió no resultó recuperada después de la crisis la posibilidad de hacer política monetaria la crisis hizo que recuperábamos la posibilidad de generar política monetaria mientras estábamos en la convertibilidad bien pensado hacer política monetaria porque no podíamos emitir la crisis del 2001 o 2002 lo que hizo fue el derecho virtuoso que nos permitió hacer política monetaria y con esa política monetaria tuvimos mientras fue lo suficientemente feliz una tasa de crecimiento bien interesante que vende la parte virtuosa de nuestro modelo de desarrollo por lo tanto cuando hablamos de crisis y tenemos un problema mientras no nos toque a nosotros hay algunos elementos de la crisis que por ahí ordenan algunos procesos que de otra manera no se ordenan cuando nos tocan es un guío barra y cuando le tocan al pueblo ni le cuento pero estamos en una universidad y la construcción del conocimiento tiene estos problemas de la misma manera que un estado mayor resuelve sacrificar una compañía porque amaga atacar por el franco izquierdo y después va por el derecho el estado mayor toma la decisión de que estos miles de soldados van al sacrificio por eso no es tan fácil tomar decisiones y los que pretendan tomar decisiones sepan que algún día van a tener la soledad del poder y entonces los que se quieren dedicar a la política porque quieren tomar decisiones sepan que estas cosas van a pasar y que está bien que les pasen porque si finalmente tienen claro sus conceptos de atender el bien común bueno a veces estas cosas hay que hacer cuando uno analiza los impactos de la crisis a veces tienen unos fenómenos al menos en este espacio académico que uno los tiene que los tiene que abordar no desde la visión asiática de que la crisis es una oportunidad sino de la visión occidental de la definición de crisis de que hay crisis cuando no hay ninguna solución posible ¿está bien? en el 2007 2008 no había ninguna otra solución para la crisis del sistema capitalista global los medios de pago se habían expandido de una manera tal que solo una crisis de destrucción de valor en el circuito de medios de pago permitía que el mundo volviera a funcionar y fue lo que pasó a los que tocó sufrir la destrucción de los medios de pago simplemente lo tomé como ejemplo de dos gobiernos de densidad absolutamente distintas pero que teniendo o no teniendo como centro el ser humano tomaron decisiones de política económica absolutamente distinta llegado a los brasileros estamos en un problema muy serio porque nosotros tenemos que recuperar productividad y competitividad a escala internacional y a su vez decimos sin deteriorar el poder adquisitivo del salario no lo que es decisión la decisión que tomaron los brasileros es muy fácil es muy fácil y la pueden hacer no hubo ninguna manifestación ningún problema no pasó nada más tengo mi duda si el gobierno del PT si vuelve la va a modificar de hecho no me identificó que las asambleas de los trabajadores se tienen que hacer fuera de la fábrica porque la fábrica es un elemento único del propietario de la compañía por lo tanto en mi fábrica los trabajadores no hacen asamblea gracias a que les presto la playa de estacionamiento ahora pasa esto y pasó durante todo el gobierno del PT de hecho si yo pregunto quién es el secretario general de la CGT brasileña hay uno dos tres cuatro cinco no es tan fácil algo pasa algo pasa con la estructuración cierta del movimiento organizado brasileño que no tiene el peso que tiene la Argentina entre otras cosas porque no pasó pero ni nada para la Argentina y en nuestro próximo modelo de desarrollo esto es uno de los elementos que tenemos que ordenar ¿cómo se resuelve esto? ¿por dónde busco la competitividad? los brasileños la encontraron por el lado de igualar las rentabilidades entre un robot y la pluralidad ¿por dónde la encuentra la Argentina? desde nuestra visión económica y no tenemos ninguna otra alternativa que discutir el precio de los alimentos y discutir el precio de la energía lo que no vamos a ir a buscar por el lado de los costos unitarios vía salario lo tenemos que encontrar por otro lado ¿por qué los alimentos? y porque los alimentos me da un alto poder adquisitivo del salario sin necesidad que en términos de numerales tengamos el mismo numeral que un obrero alemán o un obrero norteamericano si el nivel de vida pero no el numeral ¿se entiende lo que digo? y en algunos aspectos eso es extremadamente virtuoso pero si no tengo los alimentos en un precio justo y razonable para tener el poder adquisitivo que necesita el trabajador argentino porque nosotros así lo pretendemos porque antecede la decisión ideológica de que tiene que tener un buen nivel de vida esto es imposible esta es una de las diferencias fundamentales entre nuestro gobierno y este gobierno por eso lo caracterizamos de oligarquía y no de neoliberal porque no es cierto que los modelos neoliberales consiguen consiguen la consistencia macroeconómica con comida cara por eso algunos nos atrevimos a decir que estas bestialidades que estamos viendo ahora no pasaban en los últimos 70 años porque meterse con el precio de la comida implica que todo un sector económico fundamentalmente el sector manufacturero va a dejar acá en la plata en los esquemas neoliberales que tuvimos por ejemplo con el menemismo por ejemplo con Bustin E. Neoz con Krieger-Basena una mezcla de neoliberal y de desarrollismo y de ninguna manera con la fusiladora porque ese esquema ese el modelo económico de la fusiladora lo hizo Previch el estructuralismo puesto en términos brasileños el sofrutado ¿está bien? tenemos que hablar las cosas como las tenemos que hablar sino en el neoliberalismo la discusión es por la apropiación del excedente intrarrama Techin se me queda con la plata de Adilba para hablar en los términos de mí querido colega de la vida ¿sabés? que ahora lo acabo de reconocer a su parte aunque al principio no lo reconozcé entonces es obvio que uno puede poner el centro de atención el Ascurein como representante gremial de las pequeñas y medianas empresas que se articulan en el sector metal-metálico o puede poner el centro de atención en la familia roca de China y decir todas estas miles de empresas trabajan para que Techin acumule y después se produzca el efecto de rama ¿está bien? ya les llegará el tiempo ¿listo? ahí estamos en neoliberalismo ahora cuando yo aumento la comida ¿no le sirve roca? como roca tiene más espalda va a durar más que las pymes porque puede fijar en la mesa de negociación algunas pautas que le dé sobrevida sobrevida no acumulación son cosas totalmente distintas lo mismo me pasa con la familia madanes en aloar y lo mismo me pasa con Pagani Narco yo tengo la comida cara vendo menos caramelo vendo menos caramelo vendo menos caramelo ¿quién va a comprar caramelo si la comida está cara? esto que es el ABC de la discusión económica en la Argentina es lo que nos hizo caracterizar a este gobierno como un gobierno oligarca porque se metió con el precio de la comida que hacía 70 años que nadie se metía nadie ahí a su vez caracteriza con precisión el accionar político el accionar político implica que vamos a ir todos sobre las mil familias no que uno quiere simplificar la comida barata no depende ni de Marrani ni de Magneto ni de Pagani depende de la oligarquía ¿quién lo explicó? David Ricardo hace los ciento y pico de años es la contradicción cuando los ingleses salen a buscar comida barata por el mundo y ahí nos insertamos nosotros Nueva Zelanda Australia Canadá Estados Unidos es porque tienen que generar un detrimento de sus sectores oligárquicos que eran los dueños de la tierra ese debate teórico lo lleva David Ricardo que caracteriza a los dueños de la tierra como los sectores parasitarios de la sociedad es que no genera valor lo anima pavada que estoy diciendo yo no me ubico en el espacio marxista del entendimiento de la cosa económica me ubico dentro del espacio del pensamiento clásico cuando me caracteriza yo soy un clásico y me remito a los clásicos me remito a David Ricardo en la explicitación que él hizo de un sector social que le hacía daño a Inglaterra Inglaterra necesitaba comida barata para transformarse en el taller del mundo tenía los elementos tecnológicos sí había hecho la revolución industrial tenía un problema de comida si la comida iba a alza como tenía productos baratos salía a buscar comida por el mundo la consiguió sí entre otras cosas con nuestra inserción internacional a partir de la generación del 80 con carne y trigo creo que precisaba nosotros solos no otros también y ahí se generó un proceso virtuoso para algunos países centrales y bastante interesante visto desde la economía argentina que algunos economistas liberales reflexionan y ponen como ejemplo porque en la economía argentina no generó todo el empleo que necesitaba la economía argentina pero generó empleo no es que la instalación de los ferrocarriles y de los puertos en la argentina no permitió que el aparato productivo se alineara con ciertos sectores internacionales se alineó le servía al conjunto de la sociedad no y de hecho la economía argentina funcionó injustamente pero funcionó injustamente pero eso de injusto o justo es un criterio que antecede es donde uno se para para ser sofructado para Enrique Cardoso 40% de pobre es un dato no tiene otra alternativa a la economía argentina están ahí ¿qué va a ser? de a poquito iremos resolviendo ese tema después de la existencia de Perón y Eva lo que antecede el funcionamiento de los economistas es que tiene que ser una sociedad justa y más ahora con el Papa con los alimentos empezamos a tener el primer vector de competitividad el segundo vector de competitividad es la energía la argentina necesita energía abundante y barata es imposible que la argentina tenga un litro de leche barato si tiene un litro de gasoil caldo porque la serenísima o Sanco son empresas de logística cuya excusa es traer leche cruda procesarla pasteurizada la emasada es una empresa de logística Andreani la excusa es lleva paquetes el correo es llevar paquete la serenísima es llevar leche en sus distintas formas pero es una empresa de logística y una empresa de logística si tiene el combustible caro lo tiene que pasar al precio del bien que es comercializado del servicio de la empresa estamos donde estamos en el mundo piensen en el mundo estamos acá los mercados están por acá lo único que tenemos acá es Chile un poquito Brasil que ya tenemos un serio problema después los uruguayos un poquito paraguayo un poquito boliviano un poquito y ya se terminó después todo más para vender o para comprar muchos miles de kilómetros para comprar eso nos da cierta ventaja para vender es un problema el tema el tema es que la energía era un vector de competitividad importante de nuestro país cuando la energía estaba cara en el mundo si teníamos cara la energía en el mundo y nosotros conseguíamos tenerla barata en la Argentina en términos relativos eso era virtuoso para nuestro modelo lo conseguimos lo conseguimos por eso estoy tan enojado con el plan de negocio de Galucho porque nuestro gobierno fue cuando Galucho empezó a monetar el precio combustible Galucho que es simplemente un petrolero un gerente no tenía ni idea del daño que le estaba haciendo el aparato productivo cuando él sale y explica que en realidad tiene que poner la energía al precio de importación y la Argentina ya estaba importando energía explicita esto en el interior de nuestro gobierno generó un daño horrible de hecho el plan de negocio de YPF es tan malo que esto no lo cambiaron confesión de parte relevo de prueba tenemos alimentos caros y energía cara la contracara de esto es un incremento feroz de la desocupación y la pobreza que es lo que está empezando a pasar ¿por qué no se aceleró la tasa de desocupación? porque hay un brutal déficit fiscal ¿dónde se expresa el déficit fiscal? duplicaron el déficit fiscal estas veces o sea los que sabían administrar duplicaron el déficit fiscal ¿dónde se expresa? y se expresa en que la tasa de desocupación crece pero no a la tasa que debería crecer si no estaría este déficit fiscal y esta es la discusión con el PER sacame el déficit fiscal y entonces la tasa de desocupación se espiraliza no puedo le dice Macri bueno entonces pasa el colapso por el déficit fiscal y ahí aparecemos nosotros diciendo este experimento económico está terminado y genera como lo digo yo como habla Moreno medio en joda medio en serio ¿eh? ¿cuándo se angustia? yo hace un año que vengo diciendo este experimento está terminado ¿cuándo se angustia la sociedad? cuando lo dice la baña porque la baña no puede decir esto lo dice Moreno lo dice la baña que en esa cara es él y dice no porque lo vas a terminar y sueldo y sueldo y sueldo y sueldo y sueldo y sueldo finalmente estamos diciendo lo mismo porque está claro que con lo que acabo de explicar el déficit fiscal se ha espiralizado y es explosivo y la contención del déficit fiscal hace explosivo a la tasa de desocupación este modelo sin déficit fiscal y tasa de desocupación al alza es el que nosotros conocemos y entendemos y es el que hizo que los jóvenes economistas de nuestro espacio político se apresuraran a caracterizar el actual modelo y también se equivocaran la táctica política este que es un oligarca sabe utilizar el Estado en provecho propio pero son unos desentrados y generaron tantas inconsistencias que dejamos de caracterizarlo como modelo y empezamos a caracterizarlo como experimento y el experimento se terminó y ahora lo que hace la baña es empezar a explicar la crisis empieza a decir el tránsito hacia un fenómeno que angustia a nuestro pueblo cuando se agarra la panza acá está muy bien el problema es lo que empiezan a sentir acá porque tiene un ligobarro imagínense los empresarios por eso es el problema de una clase en la universidad y estas cosas hay que empezar porque encima tenemos elecciones el domingo ¿qué va a pasar con este fenómeno si yo gano el espacio? es un escándalo o sea que no vote si le genera cosquilla en la panza y cosas es mejor que no vote en la moreno si votan a moreno esto tiene un problema muy serio necesitamos o no necesitamos ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo se ordena la política con la economía? ahí se ordena sí porque inexorablemente este proceso se va dando porque las consecuencias de este experimento económico son inexorable por eso la baña habla como habla lógicamente cuando uno va a la televisión no va a generar un impacto masivo de estas características vengo de crónica hablo más hablo grandazos hablo yo y bueno todos más o menos ahora no es que más a esto no lo sabe porque su principal asesor es la baña pero tiene que encontrar la manera y yo también pero vengo acá a una clase y le digo mire la realidad es que la pregunta inicial de cuál es el rol del trabajador en nuestro modelo de desarrollo tiene que ver con que si resolvemos los dos vectores de competitividad que reemplazan el aumento de la pluralidad relativa del sector de capital sobre el sector de trabajo con rentas extraordinarias que le ofrecen otros sectores de la economía ¿quiénes son los únicos sectores que tienen rentas extraordinarias para que la explotación del hombre por el hombre sea menor? los sectores oligárquicos y los sectores petroleros ¿y los bancos? los bancos en realidad este es un invento de políticos en general abogados que al entender muy poco de economía hacen un guión los bancos son el único negocio que el código de poscomercio permite por una resolución del banco central permite funcionar con patrimonio neto negativo eso significa que no tienen nada no bueno si no tienen nada ¿qué le quiere cobrar? los bancos los bancos cuando uno habla de los bancos está hablando de la plata de la accionista cuando uno habla de los bancos voy a intentar hacer una cosa pero no sé si mirá las piezas toda empresa toda empresa tiene un activo que son las cuentas son las cuentas del debe son las cuentas de la ver esto que está acá es el pasivo perdón el activo esto que está acá es el pasivo esto que está acá es el patrimonio neto ¿no? esto te hace a vos que activo menos pasivo todo esto menos esto es igual a patrimonio neto ¿estamos bien? cuando vos hablás de los bancos ¿a quién te referís? a esto a esto cuando hablamos de los bancos ¿quiénes son? son los 100 millones muy bien si son los intermediarios es como que uno dijera son los intermediarios bárbaros entre los depósitos en pesos porque la red de dólares también que hacemos nosotros acá que ellos los prestan se quedan con una diferencia entre la tasa que pagan acá y la tasa que cobran acá y esa es no es la ganancia es el markup es el margen que ellos tienen para pagar todos sus costos la pregunta es ¿cuánto es el patrimonio neto? porque en general las empresas del sector real de la economía es así ahora si yo te digo que un banco es así el patrimonio neto es esto y si te digo que es al revés que incluso es negativo bien y entonces ¿a quién le crees cobrar impuestos? ¿qué le vas a cobrar impuestos acá? a lo que deposita le querés cobrar impuestos a alguien que no tiene nada le querés cobrar impuestos a esto está bien cobré ningún problema ¿cuánto es? cuando vos le crees porque lo que se está planteando acá es muy bien esto sería el sistema financiero ¿no? está claro que si sobre algo negativo no puedo cobrar impuestos está claro que si algo muy chiquito no tiene mucha importancia y está claro que no le voy a cobrar impuestos a los depositantes y entonces ¿a quién le quiero cobrar? y está claro a su vez que si decide cobrar que ahora lo está diciendo más, ¿qué tiene que decir? la decisión ahora le puedo ahora puedo decir si yo grabo acá esto también me va a ir a la tasa de interés porque los tipos necesitan cobrarme por lo menos un spread la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva que me banque los costos de funcionamiento del sistema ahí tenemos un problema muy serio los costos de funcionamiento del sistema son casi 10 puntos de tasa sobre la cantidad de préstamos que yo doy a la economía si yo no le cobro de piso un 10% más lo que pago no pago sueldo salario la soja la luz el gas bla 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 es un problema muy serio ya arranco 10 puntos pero eso no es un problema es un problema sistémico y hacia el tema de la competitividad lo que está claro es que acá no tengo renta para sacar si de acá tuviera y aparte los bancos más importantes del sistema son nacionales o oficiales no nacionales nacionales son el nación el provincial y el ciudad o sea que son nación provincia y municipio lo que me queda o sea que ahí no tengo renta yo lamento podría decirle que sí mentirle pero no tiene sentido venir a la universidad no hay acá plata por eso no lo hicimos si no lo hubiésemos hecho no si 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 no lo hubiésemos hecho imagina que no cuesta nada la bolsa y la bolsa no existe la bolsa nosotros cambiamos la ley del mercado de capitales para democratizar la bolsa todavía está no la cambiaron la modificación que hicimos en bienes cambiaron un artículo de la ley del mercado de capitales que era el que habilitaba la intervención de una empresa que cotizaba de bolsa a través de la Comisión Nacional de Valores y vos solo podés intervenir una empresa a través del Poder Judicial ¿está bien? y una fundación o NG se interviene a través de la Inspección General de Justicia entonces nosotros en la ley habíamos puesto un artículo que la Comisión Nacional de Valores para las empresas de oferta pública o sea las que cotizan en bolsa podían intervenirlas por tantos meses con causa justificada obviamente sacaron eso el resto quedó pero no hay no hay no hay densidad en nuestro mercado de capitales no hay profundidad como dicen ellos me encantaría que lo hubiera sería extraordinario que los trabajadores pudieran tener parte de su patrimonio en acciones de las compañías del sistema capitalista del sistema de aparato productivo argentino no necesariamente donde ellos trabajan sino esto sería en realidad le podíamos empezar a pensar con los trabajadores que el ingreso de los trabajadores no solo va a ser salario sino también renta de propiedad si nosotros conseguimos que el ingreso el ingreso total de los trabajadores sea sueldos y salario más renta de propiedad esto es renta de propiedad los sindicatos trabajan acá los sindicatos podrían administrar esto pero no hay en ningún lugar una definición que diga que los trabajadores no pueden ser propietarios de los medios de producción eso de que es burguesía salariado es una visión marxista nosotros no negamos la propiedad de los medios de producción en manos de los trabajadores yo a veces hago una pregunta muy inquietante que es en manos de quien tendría que estar el IPF en general la deviación del análisis de los últimos dos o tres años en el debate económico esto es una influencia muy fuerte de Kicillof hace decir que IPF tiene que estar en manos del Estado cuando IPF debería estar en manos de los que defienden los intereses permanentes desde la patria para siempre que son los trabajadores el confundir a los cuadros políticos como defensores de los intereses del Estado vis a vis los trabajadores hace que ahora la administración de IPF la tenga más porque si estuviera en manos de los trabajadores la segunda pregunta si tiene que estar en manos de los trabajadores y de que trabajadores viene una respuesta muy directa que es de los petroleros ahí tenemos un libro porque entonces no hay como convencer a los petroleros que el combustible sea barato ahora si la pongo en manos de la UOM sí porque cuanto más caro esté el combustible menos UOM voy a tener por lo que explicamos antes entonces la reflexión sobre la mesa de negociación de intereses contrapuestos en un proyecto colectivo es bastante interesante si IPF está en manos de la metalmecánica argentina los dirigentes sindicales vinculados a la metalmecánica tienen que resolver si quieren que sus trabajadores ganen por renta de propiedad por lo tanto el combustible está caro o van por sueldo y salario en cantidad de trabajadores y demás necesitan combustible barato esa discusión es una discusión intra-movimiento breve es extraordinario pero cuando planteó la comunidad organizada lo hizo con una es muy interesante ustedes imagínense esa discusión si los trabajadores avanzan en la renta de propiedad ahora no hay posibilidad de tener empresas rentables con una visión humanista de la economía donde el centro decisional es el ser humano si no le metemos rentas extraordinarias a las funciones de producción de cada empresa ¿se acuerdan lo que es la función de producción? tanto de esto tanto de esto tanto de esto tanto de esto el tema que tengo es que estamos asistiendo y para esto ya para que esta noche duerma poquito se me pida a las 3 de la mañana para reflexionar sobre esto es que estamos asistiendo a la tercera revolución del modo de producción capitalista definida revolución al interior del modo de producción capitalista lo que se produce cuando un determinado pueblo o un determinado aparato productivo baja violentamente los costos de producción cuando digo violentamente lo bajaron los ingleses con la revolución industrial lo bajaron los norteamericanos con la revolución de los procesos después para resolver las consecuencias de la revolución de los procesos que se creó esta carrera ustedes son consecuencia de la revolución de los procesos visto del otro lado y a partir del 2010 tenemos la tercera que es la energética norteamericana donde el único pueblo que no tenía que tener energía abundante y barata tiene energía abundante y barata y eso es un día o algo del mundo por eso el mundo entra en guerra que es una guerra por los puestos de trabajo esto en este marco de tercera guerra mundial y por los puestos de trabajo los brasileños tomaron una decisión que decisión va a tomar el pueblo argentino y esto es lo que está en discusión ahora finalmente la discusión entre el bien y el mal si voy a seguir pensando que necesito una economía que vaya disminuyendo la pluralidad relativa o una economía que incremente la pluralidad relativa como anticipó Marx los peronistas estamos en este debate finalmente el concepto de crisis es el concepto que resuelve estos temas por un lado para el otro y por eso el domingo en la votación del domingo empieza a estar en juego todo esto de manera consciente explícita a la larga meses más esto empieza a estar dando vuelta como ustedes tienen formación e información privilegiada obviamente acceden a la elección del domingo con un nivel de y por eso no van a tener que votar a nosotros no vinimos acá a buscar votos sino no vinimos a buscar votos sino a avanzar en el conocimiento porque pretendo contestar no hay modelo de desarrollo permanente y sustentable si no lo hacen propio los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios es impensable un modelo de desarrollo porque hay una estructura de cuadros políticos perfectamente formados en las estructuras del Estado eso es falso eso es la imposición de un modelo de desarrollo no es el consenso de un modelo de desarrollo que es como vemos nosotros la cosa y necesitamos reflexionar esto entre todos que nuestros dirigentes sindicales y nuestros dirigentes empresarios lo asuman con bondad y parte de esto va a estar en juego en la selección la madrina Europa Europa está en una tensión muy grande en este momento quizá ese es el tiempo lugar y espacio de esta tercera guerra porque lo tienen al Papa que está con un discurso en Europa absolutamente distinta la reforma laboral de los franceses y la que están planteando y la que están planteando los italianos y que perdió el primer ministro que había por esto porque no se lo aceptaron en el referéndum es la reforma laboral de los brasileños es la socialdemocracia tenemos un lío bárbaro porque acá parte de la socialdemocracia también está en el espacio político que nosotros y el domingo también hay una discusión hay porque en términos económicos la socialdemocracia tiene un planteamiento de este tipo de resolvamos las empresas y vemos que pasa con los hombres sino que son los democracias en Estados Unidos esto también es un debate y por eso lo digan al Papa estamos en un tema complejo el que está del otro lado en esto es Putin porque Putin no tiene solución si la energía sigue bajando de precio por eso le puso un piso no tiene solución no resuelve la administración de la cosa pública rusa si el combustible sigue bajando por eso Ucrania fue donde se plantó el único espacio geográfico que le puede dar energía a Europa al mismo precio que la tiene en los Estados Unidos es Oriente Medio por lo tanto nunca va a surgir mientras estén las bases rusas en Siria y por eso aterrizó en Siria que Medio Oriente le dé gas a 2,50 Europa un millón de BTU como lo tiene la industria y a su vez Europa es el único espacio económico geográfico que podría competir con Estados Unidos tiene tecnología similar y son pueblos organizados también con la misma cantidad de habitantes si vos sumas más o menos tanto los norteamericanos como los rusos tienen a Europa como un problema y por eso el problema de Europa que a su vez quiere encontrar una solución en la igualación de la igual que los brasileños de la pluralidad relativa con los robots ¿qué te dicen los alemanes? ya no puedo aumentar la productividad de la mano de obra alemana ya no puedo llegué al límite lo mismo que te dicen los físicos mecánicos que llegamos al límite con el conocimiento de la física bueno vos vas a hablar con los alemanes y te dicen llegamos al límite de la productividad de la mano de obra alemana ya no le podemos pedir más a los trabajadores de la industria automotriz ya está cuanto menos aparte de la participación de la mano de obra alemana en un Mercedes Benz ridículamente baja entonces ya por más que aumente ya entonces van por energía y se la piden a los rusos y los rusos le dicen no bueno ahí viene el día porque la industria automotriz norteamericana si tiene energía abundante y barata los alemanes contestan haciendo trampa viste que hizo trampa los borbales me hicieron trampa los napolitanos me hicieron trampa los alemanes los norteamericanos lo descubrieron y ya está el problema no es la multa el problema es que no pueden seguir vendiendo entonces tienen que echar tipos echaron 10.000 tipos echaron 10.000 tipos que más o menos es todo lo que ocupa la industria automotriz argentina ellos ocupan 240.000 entonces ahora tienen un problema de productividad los franceses dicen no yo todavía la puedo estrujar más a mi mano de obra entonces voy por los contratos laborales por eso esa discusión está en Francia y no está en Alemania en Alemania la tuvieron hace rato y los italianos están en la misma discusión no lo avaló la sociedad italiana los españoles avalaron algo sí algo no y ese es el debate que tenemos los ingleses dijeron como dicen siempre si nos salimos del club pues ahí lo resolvemos se salieron del club y bueno son ingleses y los escandinavos todo eso dejan de jugar este partido ya no es relevante tienen alguna que otra empresa importante pero es de servicio en términos manufactureros ya no te queda nada las que nosotros de las empresas CVECAS o Noruega que en términos manufactureros eran importantes hoy ya no existen más y las que tienen importantes son de servicios IKEA todas esas cosas pero que son de servicios son grandes comercializadores y después viene el tema de los chinos que no tienen energía y tenían mano de obra pero ahora ya no es una ventaja competitiva la mano de obra salvo en determinados productos bueno en la bisutería la mano de obra tope los bisú no bueno pero este es el problema que tenemos o tienen ellos y llegarse a la Argentina y tenemos que resolver este tema con una clara visión humanista del proceso problema que tiene y en esto en el debate con los marxistas que no me mejora la rentabilidad de las compañías porque vos las socialices la discusión de la apropiación de la renta es una discusión que esa discusión que es peronismo la plantea que esa discusión para los marxistas se derive a la propiedad de los medios porque el que tiene la propiedad tiene la se apropie de la renta bueno es una manera de encontrar la cosa no resolvieron los incentivos no alcanzó con el hombre nuevo del Chen y el premio al trabajador de Stalin no lo resolvieron por eso colapsó ahora puede estar el debate con los economistas marxistas sobre la propiedad de los medios de la producción yo puedo decir mira me puedo apropiar de la renta sin necesidad de apropiarme de la propiedad no discuto el derecho de propiedad discuto el flujo el flujo de esa propiedad que es muy bien viene el marxista me dice eso es ridículo si no le sacas la propiedad no hay manera de no hay claro el problema es si te quedas si tenés flujo o no tenés flujo porque cuando claro cuando la empresa no es rentable es al margen de quien sea dueño y este es el problema que empezamos a tener en la revolución energética norteamericana porque salvo algunas empresas en la zona núcleo de la Argentina que esto es trigo maíz soja y algo de vaca no hay empresa rentable al margen de quien sea el propietario porque estamos subsidiando el barril de petróleo porque si no nos quedan plan yo tengo un problema porque el plan de negocios de galucho es horrible de todos los aspectos y porque vaca muerta solo era válido con el barril de petróleo a 100 dólares como él lo formuló me lo dijo así ya no me a los ojos no va porque el barril va para abajo fue para abajo claro porque tenemos un problema a 100 dólares el barril de petróleo vaca muerta 70 como lo estamos sacando ahora 60 y pico 70 y no tenemos WOM no tenemos industria manufacturera salvo que cierre la economía que fue lo que hicimos un tiempito cuando metimos la DEJAY con eso lo hicimos ¿por qué tuve que meter la DEJAY? porque ante la caída de rentabilidad en nuestras empresas vis a vis los precios internacionales tengo que aislar la economía local y la internacional esto es serio sí, sí, sí esto sí puede ser y estuvo bien lo que hice bueno ¿por qué carajo no lo explicamos? no sé es muy serio lo que hicimos claro sí, que hacemos la cosa y no lo explicamos porque vos fijate que esta es una discusión cuando mis empresas no son rentables y son tomadoras de precios y los precios internacionales están a la baja y es tan serio que bajen los precios internacionales que cuando bajan los precios internacionales es una estupidez hacer un modelo orientado al consumo porque estás premiando el consumo en la producción extranjera que es lo que te pasa ahora cuando vas a consumir a Chile estos tienen un lío bárbaro porque no pueden incentivar el consumo aunque se lo diga y regalen plata porque se van todos a comprar claro imaginate vos que le de a los misioneros a los formosés una cosa de loco claro tiene un lío bárbaro ya ya lo teníamos nosotros no en esta gravedad pero por eso deberíamos haber tendenciado nuestro modelo nacional y popular con orientación a la producción que es el único que te genera que las empresas vuelvan a ser rentables y es muy interesante el ejercicio agarran en las empresas que ustedes trabajan no hay al Estado porque no tiene gracia los que estén en el sector privado agarran los precios internacionales y me hacen un plan de negocios un cash flow con precios internacionales en la empresa que trabajan y se fijan lo que pasa fabrica arandelas fabrica tornillos fabrica helados fabrica esto fabrica textil fabrica botones fabrica me lo agarra y dice che este es mi costo de producción este tiene que ser mi precio de venta ahora hago eso mismo y traigo precios internacionales y los pongo acá bueno cuando eso te pasa tenés un problema de rentabilidad seria y tuvimos que empezar a administrar el comercio exterior para entornar la economía cuando lo empezamos a hacer es porque pensamos que la baja de precios era transitoria por eso empezó Débora Yoschi en el 2011 más creo que para eso vino pero ya para el 2011 Débora tenía un lío bárbaro la pobre Yoschi por eso cada vez estaba más flaca porque se le juntaban los containers en el puerto y las divisas salían igual no entraban al mercado no perdíamos empleo pero si perdíamos divisas y ahí llegó Moreno y lo que hizo fue tratar de coordinar a los gerentes de compras para que no compraran porque si no compran no tenés que pagar y después vino Marco del PON y dijo no me alcanza y hago el seco y ahí subió al divino botón hicimos las dos cosas muy bien ya se está yendo la gente es hora de terminar gracias muchachos y espero que nos haya sido voten bien el domingo que esto el peronismo lo viene reflexionando ya hace un par de años aparte ustedes no se enteraron pero cuando no estamos en el gobierno nos dedicamos a peregrinos capaz que es bueno votemos a un compañero a mis compañeros del alma del movimiento peronista tienen la oportunidad de votarme de votar un compañero todos juntos a ganar la elección con honestidad y coraje Guillermo Moreno precandidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires lista 501c unidad porteña saludo P2 ¡Adiós! P1 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 P2 Gracias.